A mí me gustan los colores del mar Cuando el sol acaricia al final de un día caluroso A mí me gusta la brisa del mar Cuando me recita dulces palabras Baila cuando sale el sol Baila cuando se pone el sol Baila cuando sale el sol Baila cuando se pone el sol Sentir la arena bajo mis pies Bailando libre junto al juego Sentir la arena bajo mis pies Bailando libre junto al juego Baila cuando sale el sol Baila cuando se pone el sol Baila cuando se pone el sol A mí me gusta cantar sobre el amor Y la música es mi gran pasión A mí me gustan los colores del mar Cuando el sol acaricia al final de un día caluroso Baila cuando sale el sol La vida es hermosa La vida es hermosa Cuando es música La fiesta está viva Cuando es música La vida es hermosa Cuando es música La vida es hermosa Cuando es música La vida es hermosa La vida es hermosa La vida es hermosa La vida es hermosa La vida es hermosa